Noticias siempre en la comunidad, la comunidad, en la mañana y en la noche Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a la Noticia de la Comunidad Esto era el día miércoles 27 de diciembre, la información para ustedes dice que varios adultos mayores aún mantienen la tradición de elaborar sombreros de paja toquilla de forma artesanal, esto en la parroquia Membrillal, del cantón Hippie Japa, provincia de Maraví Ellos nos muestran el proceso de cómo se elaboran estos sombreros Desde su siembra hasta el proceso de la paja toquilla, habitantes de la parroquia Membrillal en Manaví nos cuentan cómo se elabora su tradicional sombrero Se saca el paquilla blanco, entonces aquí esta es la forma de una pavita Cuatro a lo menos de paja toquilla Incentivando que no se olvide esta tradición ya que todavía contamos con personas que les gusta esta profesión de elaborar el sombrero de paja toquilla ¿Los adultos mayores que trabajan en la actualidad de trabajar? Sí, ellos son los que en todo acto se presentan porque son los que saben esta labor y ustedes ya ven que son personas de 80 hasta 60 años que tienen ellos que saben esto Si ponemos el copollo de paja, se nos daña, se mancha Tiene que el agua estar, compañero Elsa Parral es una de ellas Mientras prepara los materiales, nos lleva a su horno de barro, aleña y carbón quien dentro de una enorme olla introduce la paja seleccionada para hervirla De allí se produce el secado para escoger las hebras, como ellos le llaman a la paja y empezar a tejer desde un palo que sostiene al molde del sombrero ¿Para qué se hace esto con el recirro? Para que la paja entre igual Según estos artesanos que aún no pierden la tradición de tejer a mano el popular sombrero de paja toquilla Elaborar una de estas artesanías es un arte que lo llevan en la sangre y la experiencia viene con el pasar de los años con las enseñanzas y técnicas que le dejaron los ancestros que elaboraban los sombreros Es que yo lo aprendí todo a armar, a rematar, todo Ahí sí ya le cogí amor que un sombrero, pero eso sí así gruesito, delgado, bastante, no Hay quienes aún recuerdan cómo en la época dorada el sombrero vendían su arte Para muchos fue el sustento de la familia Como no éramos tan rudos pues aprendimos Luego primeramente comenzamos con este armado, esto se llama armado Después comenzamos a ingerir, después hasta que hacíamos la copa Después la falda, después hacer remate, ingerir la falda, hacer remate, sucar Todo eso lo enseñó mi papá ¿Y sabes cómo? ¿Para qué esos sombreros? Para poder vivir nosotros Turistas aún prefieren el sombrero de Membrillal Aquí en la zona de Membrillal son de ancestros que todo el tiempo han hecho este tipo de sombreros y lo exportan Mientras que en algunas viviendas se ha vuelto costumbre tejer la paja toquilla en los ratos libres A los hijos sí le enseñaban las mamás, sí enseñaban a tejer a las niñas, a los varones También cuentan que en la época antigua mientras se tejía sombrero se contaban amorfinos Que con el pasar del tiempo son historias que siguen latentes para estos artesanos de la parroquia Membrillal Costumbres que aún se mantienen por estos adultos mayores Mujeres de oración como la franculina, cuando crían ya señorita se tiran abajo contra el amor por la cocina Yo digo lo que sé y lo digo con alegría para usted Desde la provincia de Manaví informo Johnny Armendariz Bueno y en esta nota intercultural nos traslada hasta la ciudad de Babaoyo, provincia de Los Ríos Para conocer a los tradicionales canoeros Quienes se dedican a esta actividad dice que la aprendieron de sus padres, de sus abuelos Ellos viajan a través del río por diferentes recintos, diferentes poblaciones Llevando hasta ese lugar a quienes habitan en ellos Veamos Sea en invierno o verano, las canoas son un importante medio de transporte en el cantón Babaoyo En el centro de la ciudad hay dos muelles Uno improvisado hasta donde llegan los moradores de El Salto y sectores de Pimocha Y el muelle construido en la regeneración del malecón Donde arriban habitantes de la parroquia Barreiro y otros recintos como San Vicente Porque en canoa sí voy y vengo así enseguida Y ya pues ya llego más rápido Julio Mera tiene más de 25 años trabajando en este tipo de transportación Con canaleta en mano recorre el río Babaoyo para ganar el sustento diario ¿Usted hasta cuándo va a andar en su que no? Hasta cuando Dios permite Hasta cuando Dios permite, me dé vida Quienes se dedican a guiar estas ligeras embarcaciones aseguran que el negocio ya no es tan bueno Pero lo mantienen por ser una tradición Esto es parte del folclor que tiene Babaoyo Siempre ha habido y ojalá perdure por siempre Porque es una forma de hacer hasta turismo Porque muchas personas vienen y nos solicitan porque les demos un paseo Y nosotros lo hacemos con muchísimo gusto La fabricación se realiza en el mes de octubre, previo al invierno Aunque periódicamente las canoas necesitan mantenimiento Es una canoa buena, dura hasta 30, 40 años Y cuando es mala, dura 5 años mínimo Desde los ríos, informó Odette Camacho Olón es un pequeño pueblo de pescadores ubicado en la provincia de Santa Elena Sus extensas playas y su deliciosa gastronomía Trae a miles de turistas anualmente Olón es un pequeño pueblo de pescadores ubicado en la provincia de Santa Elena Un pequeño poblado de pescadores donde el turismo, tradiciones y su gente van de la mano Con una playa considerada por muchos como tranquila y organizada También se puede encontrar una gastronomía de primera calidad y a muy buen precio Además de algunos puntos turísticos que los iremos conociendo más adelante Conversamos con el señor Carlos Pozo López Quien nos contó un poco de la historia de la comuna Olón Un pueblo asentado aquí en la península de Santa Elena Pero para hablar de Olón tenemos que hablar de las grandes culturas que han existido aquí en la costa ecuatoriana Hablar de Olón es remontarnos a milenios de años Hablar de Olón es hablar de uno de los pueblos muy hermosos Que se encuentra en uno de los paraísos aquí en la península de Santa Elena Hablar de Olón es hablar de la cultura Valdivia Hablar de la cultura huancabilca Estas culturas hicieron un recorrido Y se asentaron aquí en la península de Santa Elena En lo que es hoy Olón Según historia y un pequeño investigación que se hizo en el 65 Pues Olón nació no aquí sino al norte pasando el río Hablar de Olón es hablar de las casitas de caña que hicieron en el de Cádiz Estas fueron las primeras casas y la hicieron alta Por motivo de los animales feroces que había aquí Aquí había tigres, leopardos, aquí en esta zona porque era muy montañoso Hablar de Olón es seguir con ese mismo sistema de lo que hoy es nuestra comunidad Es que a partir de ahí de la creación de esta primera casita Se fue poblando y por las circunstancias los crecimientos del río Tuvo que trasladarse, tuvieron que trasladarse nuestros primeros habitantes A lo que hoy está asentado aquí en esta comunidad del lado sur del río de Olón Nos cuentan que luego de ahí empezaron a hacer las casas de madera y caña y cade O sea mezclaron de lo que es la naturaleza Hablar de Olón es uno de los misterios que existe aquí en nuestra comunidad Por motivo de que es un paraíso, el paraíso geográfico en el que fueron asentados aquí nuestros primeros habitantes La subsistencia de nuestros habitantes era la pesca, la agricultura Que fueron fuentes y la caza, que fueron fuentes de alimentación para todos ellos Luego a estos tiempos pues ha cambiado muchísimo Ya luego fue desarrollándose la construcción, luego ha venido desarrollándose la pesca artesanal, etc, etc Bueno, hasta el momento pues las habilidades han cambiado Hoy tenemos artesanos en tagua, artesanos en madera El primer trabajo que es la comunidad de Olón es el turismo Así lo considero porque eso es lo que está desarrollándose en estos momentos Hasta el fin de que hoy tenemos un parque muy bonito, digamos la creación Y a mis espaldas pues está la imagen que representa a la madre polonense Seguimos hablando de nuestra comunidad Nuestra comunidad, nuestra comunidad como se la conoce pues tiene varios recursos naturales Y eso hace en un Edén un paraíso aquí en la península de Santa Elena Hasta el punto de que tenemos muchas personas de otras provincias que conviven con nosotros Que disfrutan los mismos recursos que nosotros tenemos aquí en nuestra comunidad Continuamos el recorrido y nuestro próximo entrevistado fue Jefferson Tigrero Presidente de la comuna Olón Quien nos dio la bienvenida y también nos contó un poco más de su tierra natal Una comunidad que tradicionalmente ha sido reconocida a nivel nacional Por uno de sus principales atractivos turísticos como es el Santuario Blanca Estrella de la Mar Con una de las extensas playas de aproximadamente 3 kilómetros Tenemos para ofrecer esto y mucho más dentro de la extensión de 5.784 hectáreas que tiene nuestra comunidad La comunidad de Olón es atravesada por la cordillera Chabón-Colonche Una cordillera que permite tener innumerables montañas dentro de nuestra comunidad también Podemos ver aves migratorias y especies silvestres dentro de nuestro territorio También tenemos exuberantes cascadas y un río caudaloso que alimenta también a través de la cordillera Chabón-Colonche Esta comunidad ancestralmente fue realizada, fue emprendida por pescadores y agricultores Actualmente estamos trabajando para el sector turístico Tenemos emprendimientos turísticos en nuestra comunidad como son las cabañas comedores Al igual también un sinnúmero de servidores turísticos en hospedaje Olón también dentro de la parte cultural que se tiene en nuestra comunidad Nace justamente de restos arqueológicos con los que se encontraban acá Cuenta una leyenda también que se debe el nombre de Olón Justamente a las grandes olas con las que anteriormente era caracterizada esta querida comunidad de la provincia de Santa Elena Otra de las versiones también con las que se tiene de que nuestra comunidad viene justamente de una serie de indicios arqueológicos Con los cuales se han dado una historia, una leyenda en la que Olón viene de indios anteriormente ancestrales Que venían justamente a nuestra comunidad y que habitaban en nuestra comunidad de nombre Olónchi Olónchi venía justamente, era un cacique, un cacique dentro de nuestra comunidad Que habitaba en nuestra comunidad y justamente era la persona con la que se le dio y tomó el nombre de Olón Olón luego de eso se pudo evidenciar que justamente aquí cuando se hicieron las cavaciones de la Junta Regional de Agua Potable Olón De las sinnúmeros de redes de agua subterránea que tenemos en nuestra comunidad Se pudieron ver que tenemos un sinnúmero de piezas arqueológicas que justamente dan para poder también mencionar De que esa también es nuestra parte, esa también es nuestra historia, nuestra comunidad Olón, cuna de grandes culturas y eterna primavera del mar Bienvenidos a Ecuador Multicolor Estamos en el Centro Intercultural Comunitario de la Comunidad de Olón Donde se han desarrollado diferentes actividades en la gestión cultural de la Comunidad de Olón y de la provincia de Santa Elena Como gestor cultural me inicié hace nueve años con un festival denominado el Festival de Cometas Vuela Tus Sueños Que hace énfasis a tradiciones y manifestaciones culturales en énfasis a la cultura huancabilca y la cultura valdivia También este festival es tradicional y se realiza en conmemoración a la cultura huancabilca En los ensueños que tenía en base al tema de los intercambios que realizaban a través de la comercialización y el agua Es muy importante que nosotros como jóvenes conozcamos nuestra identidad También tenemos el tema del proyecto Las Paredes Hablan Que es un proyecto muralístico que se ha realizado en diferentes comunidades Y en específico también en la Comunidad de Olón También donde se muestra a través de murales Se muestra a través de murales la identidad de nuestra comunidad Rostros, sellos precolombinos Que es parte también para que nuestros turistas que visitan esta comunidad Conozcan a través de estos murales nuestra identidad Estamos con el proyecto reciente que se denomina Melodía del Mar Es un proyecto de intercambio intercultural Con apoyo de una organización de Músicos Sin Fronteras de Alemania Son jóvenes de Alemania que vienen a la comunidad a convivir con familias polonenses En la que también muestran parte de ese intercambio De conocer nuestra gastronomía De conocer parte digamos de la música ecuatoriana Y es muy importante este intercambio que realizan para que conozcan también nuestra identidad como olonenses La Comuna Olón en la provincia de Santa Elena ofrece algunas opciones turísticas Tales como la pesca deportiva, el ciclismo y la participación de turistas en labores artesanales Una de culturas milenarias recibe a miles de visitantes cada año En Olón pudimos conversar con don Reinaldo Neira Y con don Heriberto Ángel Borbón Comuneros ya con muchos años en Olón Llenos de humildad, trabajo y vida Aquí me gustó porque mi mami vivió aquí Fue nacida, nacida mi mami aquí en Olón Bueno, mi papi era de la cultura Valdivia Me dedico a mi trabajo Levanto 8 de la mañana Me salgo para afuera y regreso a las 8 de la noche Mi actividad es de pescar, coger camarón, traer los pampanitos Y regreso a las 8 de la noche Yo recuerdo que aquí se producía el café, la toquilla, el cacao, la naranja, la mandarina, la toronja blanca y la toronja rosada Todo eso se cosechaba aquí Además de todo, de la pesca, nos dedicamos al negocio del comedor Tenemos todos los mariscos frescos Traemos el langostino, el camotillo y todo eso Y a través de todo, tenemos una atención para el turista A mí me gusta hacer estas artesanías El pulpo, yo le hice un tronco del muyullo Le tallé con el cuchillo, el cerrucho, la lija Y yo no tengo máquina para hacer Yo le hice a manualidad, así como le he laqueado por mi personalismo Segundo, este es un perrito Que él está sentadito Este es también una serpiente que yo también me gustó hacerlo Para dar más presentación aquí a la cultura de aquí de Olón Olón, de por sí, está ubicada en un área con mucha naturaleza virgen Existe la producción de caña guadúa, la cual lleva un proceso Primero, el corte en los cañales dependiendo de la fase lunar Luego de cortadas, se espera tres días para que bajen los minerales y sabias Para luego inmunizarla con ácido bórico para su durabilidad De la caña guadúa se fabrican desde muebles hasta casas Un material natural y con tradición de miles de años Presentando las diferentes actividades que se realizan dentro de nuestra comunidad Como podemos observar, aquí tenemos un grupo de mujeres emprendedoras Que también elaboran un producto de nuestra comunidad Elaborando la lana en un sinnúmero de artes que ustedes pueden observar Entre carteras, entre buzos, blusas, vestidos Y un infinidad de cosas como ustedes pueden observar Aquí, estas personas pues desde hace cinco años han emprendido esta actividad Con la finalidad de también ayudar a solventar los gastos familiares Y caminando por la comuna Olón Nos encontramos con el taller Galería Spondilus Allí, René Arnijos, un artesano de la orfebrería Nos contó brevemente sus vivencias y por supuesto Todo sobre el proceso con el ya conocido Spondilus Para mí es un privilegio realmente haber elegido Olón Como destino para vivir con mi familia Llegué aquí aproximadamente hace once años Con una inmensa intención, con todo un legado en el hombro Pioneros en revitalizar la identidad del Spondilus Créanme que para mí fue un privilegio haber emprendido esta iniciativa Haber elegido Olón para vivir y desarrollar esta actividad Realmente fue lo máximo porque Olón se caracteriza por ser un pueblo hospitalario El taller Spondilus, nuestra especialidad Aparte de trabajar esta maravillosa concha También elaboramos joyas en variedad de piedras de Ecuador y de Sudamérica Del mundo en general podríamos decirlo Trabajar esta concha ha sido realmente como lo dije desde el principio Un privilegio Combinarla con serpentinas Combinarla con rodocrocita Esta piedra la encontré en la playa en la entrada Realmente el nombre todavía no lo sé Pero como son piedras únicas la bauticé con mi nombre Es la remelita, si alguien la conoce podemos ponerle el nombre original También tenemos serpentinas que es de la República de Perú Y así sucesivamente La madre perla, el espondilus, el coral negro Son materias primas nacionales Y podríamos decirlo con una especie de tranquilidad Hoy el espondilus se encuentra en veda Una veda permanente Y precisamente por ese motivo nosotros nos hemos sumado a esa conservación Porque aspiramos que se convierta en recurso sustentable Pienso que el espondilus fue explotado de una manera irracional Y hoy gracias a nuestra presencia, a esta iniciativa de convertirlo en joya viva prácticamente Son las autoridades que esta vez si tomaron atención Y la declararon especie protegida Todas nuestras piezas responden a un espondilus reciclado Que en su momento lo recogimos de la playa, en los botaderos Cuando esto todavía ni siquiera el nombre de espondilus se lo aprovechaba en su totalidad Hoy tengo el gusto de junto a mi familia trabajar estas especies Tengo el privilegio de haberle puesto a mi hija el nombre de espondilus Con mucho cariño este legado para el presente y las futuras generaciones Bienvenidos a Olón a disfrutar de este hermoso pueblo Que tan solo no tiene playa Tiene gastronomía, tiene paisaje, arte, cultura Mi nombre es Eduardo Pozo Tigrero Presidente de la Junta Administradora del Sistema Regional de Agua Potable Olón Quien distribuye el servicio más importante, el líquido vital a sus comunas Olón, Curía, San José, Las Núñez y La Entrada Una empresa que se creó hace 34 años En lo cual fue su objetivo principal Brindar este servicio a ya más de los 9000 habitantes Dentro de las 5 comunidades Estamos trabajando en la conservación Porque creemos que esta conservación Esta naturaleza, esta agua Prácticamente su potencial Es proteger estos recursos naturales De donde captamos el agua subterránea A través de los pozos que nos encontramos en este lugar En este lugar montañoso Donde prácticamente se está trabajando por su conservación Con nuestros comuneros, comuneras Defendiendo siempre esta parte montañosa Porque es la fortaleza de nuestra naturaleza Y la fortaleza de tener este recurso natural Una vez que captamos el agua a través de los 6 pozos Que actualmente tenemos Traemos a través de una tubería principal Quien distribuye el agua aquí en estos lugares de los reservorios Tres reservorios prácticamente en la actualidad Que acumulamos entre mil metros cúbicos Lo cual luego es distribuido a las 5 comunidades A través de las líneas de distribución Actualmente también estamos trabajando Con proyectos que vayan a fortalecer A esta noble empresa Para seguir garantizando este recurso tan importante Ya que Olón y todas sus comunas Prácticamente actualmente Estamos siendo bien vistos por turistas Tanto nacionales como extranjeros Y que nos vengan a visitar Acá tenemos prácticamente mucho que brindar Un punto a ser visitado de Olón Son las pequeñas cascadas que posee Vale la pena Ya que se encuentra en un ambiente de exuberante naturaleza De muchas plantas nativas y aves Las cascadas están ubicadas a 5 kilómetros de la carretera En la entrada del sector se deberá abonar un bono o contribución Y luego son 15 minutos a pie hasta las cascadas En el camino podrá ver árboles y plantas nativas Que están con sus respectivos nombres A fin de que podamos aprender sobre ellas Otro lugar a conocer Es el Santuario de Olón Santuario blanca estrella del mar Ubicado en el Cerro de Olón Sobre la punta de Montañita Dividiendo a estos dos pueblos Construido en piedra Con forma de barco En 1984 A más de 100 metros Sobre el nivel del mar Convirtiéndose en símbolo vocacional Para visitantes y lugareños El sacerdote suizo Otmar Staheli Construyó el santuario en forma de un barco de vela Dedicado a María Bajo el título de Blanca estrella de mar Sin duda Es un lugar para visitar Donde no solo encontrará cultura e historia Sino Podrá tomar unas fabulosas fotografías En su interior Y vista al mar Y a la costa norte ecuatoriana Represento a la asociación de turismo De aquí de nuestra comuna Olón Nacida de aquí de nuestra comunidad Y representando a todo lo que es cabaña Que concierne a la gastronomía central Como le ofrecemos al turista internacional y nacional Y a todos los visitantes Que con muy acogida que tenemos aquí Para acoger a nuestros turistas Les ofrecemos los platos Que hemos preparado en estos momentos Tenemos camarones al ajillo Langostinos al ajillo El volcán de marisco Pescado asado Y así un sinnúmero de variedad Que se prepara en cada una de nuestras cabañas Somos una asociación que estamos conformadas Y aquí nos dedicamos a la gastronomía Y nos invitamos pues Que serán bien recibidos y acogidos Como así lo representamos en nuestra comunidad Acoger a los turistas que nos visitan Somos Ecuador Multicolor Bueno recuerda que puede vernos desde cualquier parte del mundo A través de nuestro sitio web www.rts.com.es RTS más cerca de ti Recuerde también Nuestra primera misión informativa se inicia a las 6 y media de la mañana A cargo de Luisa de Gadillo Por el momento gracias Descansen buenos días La noticia siempre en la comunidad La comunidad En la mañana